Hoy tenemos algo especial. Se trata de un cuadro vivo, mutante. Una imagen en transformación constante. El cuadro se titula Carne. Espero que te guste. ¿Qué es lo que te guste? Primero aparecieron bebés. Poco a poco salieron docenas de ellos. Se iban formando aquí y allá. Al principio meramente esbozados, con los rasgos iniciales que definirían su ser. Apenas cuatro rayas que intentaban, torpemente, enmarcar su carácter. Algunos somnolientos, alegres o enfadados. Otros atentos a todo, quizá buscando algo allí fuera. Entre todos formaban un compacto muro de carne. Carne nueva, carne blanda y fresca. El calor fue llenando sus mejillas, insuflando una vida extraña y falsa a la carne. Querían ser reales, pero tuvieron que conformarse con torpes tonos amarillentos y sonrosados aquí y allá. A veces, esos toques de color remarcaban sus expresiones. Otras deformaban sus gestos, convirtiendo sonrisas en muecas de dolor. Lloraban y chillaban queriendo escapar. Líneas azules y rojas tratan de diferenciar a cada individuo del resto. Pero el trabajo es inútil. Los colores se emborronan y unifican. Cada individuo se mezcla con el resto formando un todo homogéneo. Poco a poco van perdiendo su personalidad. Esa personalidad apenas recién nacida es asesinada en su cuna. El yo pasó a ser un nosotros. Y ahora todo muta. Dentro del gran muro de carne y ojos, se van destacando algunos personajes. Emergen ante nosotros y nos miran, quizá tratando de llamar nuestra atención, quizá escudriñando nuestra alma. Las luces y sombras los definen de nuevo. Y el tiempo ha pasado por ellos. Ya no son niños, puros y limpios. Ahora han envejecido. Han sido ensuciados por la vida. Están cansados, expectantes. Se asoman a la vida intentando adelantar lo que les espera. Tarea vana y sencilla a la vez. Con solo un gran óvalo, dos grandes ojos y una esquemática nariz, se van perfilando sus caracteres. Emergen personalidades al remarcar sus pupilas o afilar sus cejas. Parece que podrían tener cada uno su propio nombre, su historia, su ecímero pasado que contar en una noche de lluvia a sus amigos, a su familia quizá. Casi rozan la plenitud, cuando, de nuevo, el paso del tiempo va mutando su universo. La rueda gira y los va aplastando con ella. Los ojos se vacían, la carne va retrocediendo, y muestra en su huida la forma del cráneo, las mandíbulas, los dientes. La carcasa vacía de cada uno de ellos va mostrándose sin pudor, desnudándose de toda vida, oscureciéndose. Es un proceso lento y gris, solitario. Al final, solo una figura emerge entre el resto. Muestra, altiva, su impúdica energía. Revela su resistencia a la decrepitud. Seguramente cree que esta energía lo preservará para siempre. Muestra, altiva, su aeropuena. ¡Gracias!